Buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestra clase de los viernes. Quería, antes de entrar a nuestro primer segmento de testimonios, compartir con ustedes por qué estas clases son tan urgentes para toda persona. Todos estamos buscando tener más control de nuestra salud. Y vuelvo a compartir con ustedes algo que la doctora Allison menciona en su libro La Solución, páginas 38 y 39. Ella hace una analogía muy bonita entre un automóvil y nuestro cuerpo. Y ella pone el ejemplo de que, y esto quizás ustedes rápido piensen, ¡ay, esto me ha pasado a mí! Cuando llevas el carro porque no te están dando y le pides a un mecánico que lo mire y te dice, ¡oh, lo que está pasando es que necesita un nuevo sensor de oxígeno! Y se lo arreglas y el carro todavía no funciona. Y entonces el mismo mecánico te dice, ¡oh, es que necesita bujías nuevas! Y entonces tú le cambias las bujías y el carro todavía no funciona. Y el mismo mecánico te dice a la tercera vuelta, ¡es el detector de fugas! Y tú le arreglas eso y el carro todavía no funciona. Y tú dices, bueno, necesito un nuevo mecánico, voy a ir a un especialista, uno de alta tecnología. Lo llevas allá y ahora él te dice que es un sensor sucio del flujo de aire. Y tú lo arreglas y el carro funciona. Y lo que tú piensas es, bueno, la equivocación fue del primer mecánico. Esas tres cosas no le hacían falta. Pero ella menciona aquí, no es necesariamente una equivocación de diagnóstico porque esos tres problemas y el cuarto eran reales. Era la falta de darle atención a todas esas cosas lo que hizo finalmente cuando se le dio atención que el carro funcionara. Y ella comenta del mismo modo, y leo del libro de ella, no tiene mucho sentido ir de especialista en especialista buscando una respuesta mágica que resuelva el problema. Es probable que existan varias cosas que no estén correctas y que necesites más de una solución. Y las clases de los viernes nos ayudan a hacer eso, a darnos cuenta que van a haber muchas ocasiones donde una bebida de sol no va a solucionar todo el problema. Que darle atención a un problema de salud no es lo único que se necesita, que es la continuidad en todo, lo que nos va a ayudar a cubrir todos los problemas que están ocurriendo en el cuerpo y entonces ver resultados. Y por eso, a medida que ustedes escuchan testimonios en nuestras clases, no piensen que, bueno, a mí no me está pasando eso como le pasó a fulano. Recuerden que cada carro es diferente, cada cuerpo es diferente. Y cada carro puede tener uno o dos cosas, o tres o cuatro o cinco o seis que le están faltando darle atención. Y poco a poco, a medida que usted lo haga, el carrito, el cuerpo va a funcionar mejor. Me encanta lo que ella dice en esa página 39, la última sección que quiero compartir con ustedes. No puedes comenzar a tomar espinacas todas las mañanas sin cambiar tus hábitos de comer 1,200 calorías en el almuerzo. Las espinacas te ayudarán, pero no superarán los efectos de comerte una hamburguesa gigante con queso, papitas fritas y un gran batido de chocolate. Así que, con eso en mente, vamos a escuchar el testimonio de una persona y cómo Sol le ha ayudado. Y recuerden que estas clases es importante conectar a los que más podamos porque nos ayuda a retomar control de nuestra salud y aprender cómo diferentes cosas nos ayudan. En el tercer segmento de hoy vamos a ver cómo es que hidroterapia nos ayuda. Y en el segundo segmento con Greg vamos a ver cómo es que un producto de una categoría Calmar nos ayuda en tantas cosas en el cuerpo. Pero comenzamos con nuestro primer segmento, que es el testimonio de la salud. Y por favor, si prendes tu micrófono, Maribel, estamos listos para escuchar cómo Sol ha cambiado la vida de alguien que tú conoces. Ok, buenos días. Mis suedros, están ellos aquí. No pudieron conectarse porque la tecnología les costó un poco, pero aquí están juntos. ¿Puedes saludar, suedra? Bueno, pues les comparto el testimonio de ellos. Hace poco, él le picó un alacrán. Sabemos que él es alérgico a piqueta de alacrán. Tiene condición de diabetes. Él es la última vez que le picó un alacrán, lo llevó a coma. Entonces, cuando esa vez que le picó el alacrán, me habla mi suegra muy espantada y me dice, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Le acaba de picar un alacrán a tu suegro. Entonces, yo le comento a ella, haga, por favor, dele un vital y dele dos adaptables, porque igual yo me puse de nervios al pensar, él es alérgico y no sabemos cómo vaya a reaccionar. Pero vimos que él no le pasó la primera vez, porque fue cuestión de minutos. La primera vez que ella, que mi suegro le pasó esto, que fue cuestión de minutos, no alcanzó a llegar al hospital. Cuando él le pasó eso, cayó un coma inmediatamente. Entonces, esta ocasión yo estaba, pues, a mi madre le había picado un alacrán días antes a ella. Habíamos hecho lo mismo que estaba pidiendo para ellos con mis suegros, pero ¿qué pasó? Que la condición era distinta. Si uno piensa, y ah, de verdad va a funcionar con él, yo estaba muy preocupada. Llevaba media hora porque le dije, dele eso a mi suegro, por favor. También le pedí a mi suegra que le diera dos solflex de PI, y también le pedí para el dolor, y también le pedí que le colocara una compresa que me enseñó Nubia para mi mamá, que era de vital, concentrado en una gasa, y que se lo pusiera ahí como una compresa en su dedo. Y así fue como lo hice. Póngale, por favor, eso a mi suegro, y se lo puso rápido ella. Y camino al hospital, le dije, ya llevan media hora, en lo que llegan, por favor, dele de nuevo dos vitales, otro test de vital, concentrado, pero que se lo tome más despacio, y dos adaptables. Y después estábamos, ¿cómo va a él? Porque se desorientó, eso sí, se desorientó bastante él. Pero ya cuando llegó al hospital, le dije, no entren, ustedes saben la situación como está ahorita, todos tenemos miedo a que entren al hospital. Y era lo que yo quería evitar, a toda cosa. No entres, tranquila, dele más agua, que esté tranquilo. Y con sorpresa, él empezó a recuperarse, empezó a sentirse mejor y mejor. Al grado que dijeron, este, dígame, ¿cómo se siente? Si usted quiere que le pongan el antialacrán, pues vayan a otro lugar, pero no entren al hospital. Dicen, no, nos vamos a regresar a casa, porque él está muy, muy bien. Él ya se le quitó los rojos de los ojos, porque lo de él, es cuestión de minutos, se pone todo rojo, se le ponen rojos los ojos, el cuello se le enroncha, y todo eso se le desapareció. Entonces, ellos se quedaron sorprendidos, se regresaron a casa muy tranquilos, y pues yo he visto muchas cosas bellas, de los productos de sol, que cada vez uno se enamora más de ellos, pero en estas circunstancias, que son así, de que dice uno, realmente le va a funcionar, pero nos llevamos sorpresa, gata, la sorpresa, ¿no? De ver, como no era, no es una condición cualquiera, es diabético, hipertenso, el último antialacrán, el pico lo mandó a coma, porque no alcanzó a llegar al hospital, y en esta ocasión, pues fueron los resultados muy distintos, y ellos están felices. Gracias, Maribel. Con eso, damos entrada a tu comentario, Greg, y después a lo que vas a charlarnos hoy. Greg, perdón, le doy una, presento a Greg, él es el fundador y uno de, el presidente, perdón, y uno de los varios fundadores que tenemos en Sol, y nos acompaña siempre todos los viernes. Gracias, Greg. Un placer, y gracias por la invitación, y gracias, Maribel, por compartir. Aprendí varias cosas, pero no sé si escuché bien, ¿qué es lo que le picó? ¿Una araña? Alacrán. Él es alérgico a los alacrán. ¿Qué son esos en inglés? En inglés, alacrán, ¿cómo se dice alacrán en inglés? Scorpio. Scorpio. ah, ok, wow, ok. Es bien venenoso. Y es muy doloroso, y cuando fue a él, al doctor, a los tres días, fue a su chequeo normal, le contó lo que le había pasado, y le dice, déjeme ver su dedo, y cuando le dice, pero si me parece que le picó nada, porque él, como es alérgico, le quedaba muy feo esa área, donde le picaba el alacrán. Y le dice él, muy orgulloso, es que mi nuera me puso un remedio, dice, y es que le habían puesto el vital, concentrado en una gasa, en esa área, así que no hubo inflamación, no hubo irritación, todo muy normal, como que no le hubiera pasado nada. Y ya están ahí presentes, que se llama Margarita y Manuel, así que también nos habías contado, que tu mamá, después, fue que también fue picada por otro alacrán, pero ya fue aquí, ¿no? No, ella fue antes, también, también fue allá en México, ella fue antes, y gracias a que ya habíamos puesto en práctica, lo del vital, el adaptable, con mi madre, el Solflex PE, ya habíamos visto que sí funcionaba muy bien, pero igual los nervios eran como, ok, ella no es alérgica, y mi suegro sí, irá a funcionar, y pues no, con mi madre se usaron aceites, con mis suegros no, entonces eso nos quedó todavía más maravillado, porque dijimos, quizás, yo pensé, quizás si ella usó aceite, y mi suegro no, no va a funcionar, y no, no fue así, es muy bonito ver que, que con pocos productos, podemos hacer cosas muy grandes, con la ayuda de ellos. Wow, excelente, gracias Maribel, gracias por compartir, aprendí algo, es la primera vez que escucho eso, sí, casi yo, yo me pongo nervioso, con tan solo ver alacranes, así que, uff, ok, bueno, Lidia me pidió esta mañana, compartir un poco del, del porqué de la, de los Verdes Times, que es esa fórmula, está en la categoría de, de calmar, ¿verdad? Y, bueno, quería nada más mencionar, algunos, de los atributos únicos, de esa fórmula, como ya, ya saben, tiene todas las enzimas, para ayudar en la digestión, pero más de eso, las enzimas que sirven, para reparar, para renovar, para, para combatir, por ejemplo, células anormales, o, tejidos dañados, cualquier, herida, son las enzimas de protease, proteolíticas, ¿verdad? Y, hay, varios que son muy populares, y muchas veces, los productos, los productos que encontramos, escogen una, una, una variedad, ¿verdad? Una enzima, y lo hacen, a veces, en muy altas cantidades. Cuando hicimos la fórmula, decidimos, si proveer, mayores cantidades, de hecho, doblamos, la dosis normal, de cada una de las cuatro, enzimas de protease. Y, y eso era algo, dos o tres razones, algo importante. Bueno, primero, decidimos incluir, cuatro variedades. La razón por eso es, enzimas requieren, un cierto pH, un cierto nivel de acidez. Y, acidez en el cuerpo, es un problema, hoy en día. Quizás, siempre ha habido, no sé, pero, el problema se empeora, por la dieta, y por el estrés. A veces, no pensamos, las emociones y el estrés, también cambia, el acidez del cuerpo, por reacciones, que son reales, y químicos, ¿verdad? Y, entonces, no siempre es fácil, tener el pH correcto, cuando estamos tomando, un protease. Cada uno de esos, cuatro proteases, en Verdezymes, funciona en diferente pH, y también, o sea, no es exclusivo, donde funcionan, hay overlap, como decimos en inglés, hay varios que funcionan, en el mismo pH, pero varios también, en más, en un pH más extremo. Y, entonces, por eso, las cuatro pusimos, para cubrir, de cierta forma, una variedad más, de mayor distancia, digamos, de desbalance de pH, para que las personas, al tomarlo, sí llegan a tener un resultado. Bueno, es una cosa que quería mencionar. Segunda cosa, atributo importante, de la fórmula, es algo que llamamos, Fibre Tract, son dos fibras, que son resistentes al ácido. O sea, que generalmente, no se digieren, en el estómago. Llegan más allá del estómago, llegan al intestino delgado. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque esos mismos pros se hacen, para hacer su función, de repararnos, y de combatir, toxinas, o células abnormales, o virus, o algo así, tienen que llegar, en la sangre. Y cuando lo vemos, en la sangre, pueden hacer su trabajo. Y ahí, si llegan al sangre, en la sangre, entonces, pueden también, limpiar, y combatir, por ejemplo, lípidos, en la sangre, ese asunto, asunto de colesterol, fuera de balance. Porque el colesterol, es bueno, pero fuera de balance, no. Y entonces, por eso, era la primera vez, que según nuestro conocer, una enzima, se ha puesto, con una fibra, para llevarlo, más allá del estómago. Lo hicimos igual, con el probiótico, el ProBioIQ, la misma, la misma mezcla, es una pequeña cantidad, de konjac, y zanta, que son dos, dos fibras, resistentes, al ácido. Y bueno, la tercera cosa, la tercera diferencia, es una mezcla de hierbas, que, a la vez, estimulan la digestión, como la menta, verdad, como, ¿qué es el otro? la menta, y, bueno, más, bueno, realmente no es tanto para estimular, pero para, para balancear la digestión, el malvavisco, ¿verdad? pero dos hierbas también para calmar la mente, mi, mi hija tiene un amigo buenísimo, y, y a él le encanta viajar, pero cuando viaja, se pone ansioso, y a veces tan ansioso, que no puede digerir la comida, ni ir al baño, una vez, él vino a visitarnos, y habían sido diez días, desde que habían salido los trenes, vamos a decir, yo no sé cómo uno sobrevive, con eso, ¿verdad? Y había tratado de usar, cualquier natural, o de medicamento, para, para que salgan los trenes, pero, el bloqueo estaba aquí, con él, y, nosotros conocimos eso, después de, hablar con él, y ver cómo está, así, a veces, a veces en personas, así, es tan fuerte el estrés, ¿verdad? Y entonces, esa es la razón por tener, la betónica, y pasionaria, en, en la Verdezheims, para dar atención, a los niveles de estrés, y calmar la mente, y eso, en nuestra opinión, abre la puerta, para que el cuerpo, puede hacer su función, digerir, absorber la comida, reponer, heridas, o desbalances, todo lo que sucede, necesitando, un ambiente, de descanso, un ambiente, fuera, fuera de ansiedad, un ambiente, fuera de estrés, para hacer su trabajo, y por eso, lo metimos, en la categoría, calma, los Verdezheims, porque mejor, mejor funcionan, en esa, esa situación, no sé si, Lidia, querías añadir algo, con eso. Entonces, y por eso, es que te escuchamos, en muchas ocasiones, decir que, calma, una cantidad de cosas, que estén alteradas, en el cuerpo, no solamente, a nivel mental, como mencionaste tú, sino también, a nivel de la piel, ¿no? Cuando la piel, está, irritada, o brava, y, y pronunciando, tantas cosas, este es un, excelente producto. Sí, en cualquier, como dices, realmente, me gusta, cómo lo, lo enseñas, Lidia, cómo lo piensas, porque, pensarlo, de esa forma, es, es algo, hiperactivo, necesita, calmarlo, entonces, las Verdezheims, van a, ayudar en eso, aún el dolor, el mero dolor, doctor, la doctora Allison, nos recordó, que en el, en los, los 60, en, en 1960, en esas, esas, décadas, antes de, poder, de haber creado, aspirina, y, ibuprofen, o algo así, ¿verdad? Antes de eso, Juan, no sé exactamente el año, ¿ok? Me, me perdonen en eso, pero, antes de esa invención, prescribían, proteases, para el dolor, en cantidad, y varias veces al día, nada más, eso para tu dolor, y, porque, como Lidia dice, cualquier estado, inflamado, o con demasiado, que necesita calma, se mejora con eso, es, solo es encontrar la cantidad necesaria, y yo, yo digo, que ciertas proteases, no funcionan, en una acidez, tremenda, el pH, a veces, el pH, no, no se trataba bien, y por eso, con los cuatro, nosotros, la gente puede ver, un resultado mejor. Excelente, y gracias por esa explicación, de lo que es el konjac, y lo que es el santam, muchas personas, nos van a hacer esas preguntas, cuando, sí, sí, porque está ahí, sí, cuando están aquí, tanto en el de México, como en el de los Estados Unidos, es interesante, que en el de México, y te hago esta pregunta, por favor, para que, los que se la han hecho, en el pasado, porque es que el frasco de México, dice, usar solamente, una cápsula, con comida, y no exceder, la porción recomendada, ya que aquí, en los Estados Unidos, sabemos de que el frasco, dice hasta tres, para dormir, dos con las comidas, ¿por qué la diferencia? Simplemente, por seguir las leyes, así están las leyes, entonces, seguimos las leyes, allá, para ser, responsables, pero la persona, por eso, ofrecemos la educación, porque siempre nosotros, decidimos para nosotros mismos. Ya, excelente, gracias Greg, eso nos contesta mucho, por favor, recuerden los colores, que vienen en los frascos, no es solamente de bonito, nos ayudan a recordar, las categorías, y a veces, aunque no entendamos, totalmente, cómo funciona un producto, si es de la categoría azul, ya sabemos, que va a ayudar a calmar, cualquier cosa, que esté alborotada, emocional, mental, o físicamente, como dolor en el cuerpo. Gracias Greg, por esa, explicación, y toda esa información, que nos compartiste. Entramos, entramos a la última, al último segmento, cómo podemos ayudar a nuestro sol, que brille más, y vamos a escuchar, cómo es que la hidroterapia, nos ayuda a hacer eso, y es algo bien práctico, que podemos hacer todos, porque solamente envuelve agua. Mami. preguntas que teníamos para poder aclarar hoy, es qué es lo que es la hidroterapia, y en sí, es la utilización del agua, como un agente terapéutico, sea con hielo, como lo explicamos la semana pasada, que dimos las frotaciones, en la rapidez que se hizo, para ayudar a cambiar, las temperaturas del cuerpo, y sacar las calenturas de dentro. Bueno, también se puede usar preventivamente, porque lo que pretendemos es que esto es lo que va a ayudar a aliviar el dolor, a tonificar todos los órganos que estén perezosos, y sobre todo, lo que más pretendemos es reducir las temperaturas altas del cuerpo. Recuerden que siempre esa hidroterapia, y hasta lo usó mucho, y lo mencionó también Maribel, es útil, porque es una herramienta magnífica, para poder ayudar a sacar esos calores internos, y disminuir el dolor. Ahora, ¿cómo se practica? Hay reglas, y vamos a hablar de las tres más importantes, que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, siempre debe estar el cuerpo en forma caliente. Si la persona no tuviera el cuerpo caliente, vamos a ponerle una colcha caliente, algo que le tape, que sea de lana, o un cepillo de cerdas naturales, de eso vamos a hablar la próxima semana, y cuando se cepilla la piel, entonces entra en calor, y así es como se aplica la aplicación de agua fría. Lo que se pretende es que siempre se considere claro, si hay una fiebre, el cuerpo va a estar caliente, y si no, inducimos el calor en esa forma. También se aplicará sobre el cuerpo desnudo, la vez pasada hicimos la demostración, y nos preguntaron si eran con ropa, obviamente, si está acostado, desnudo, si está de pie la persona, lo mismo. Y lo único, sí hay que tener cuidado de no hacerlo, en el caso de las mujeres que reglan, tres días consecutivos de su menstruación, eso sí se debería evitar hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Explicamos algunos de ellos la semana pasada, efectos cardiovasculares, por ejemplo, ofrece, hace que la circulación funcione mejor, evita o ayuda a reducir dolores de espalda, disminuye la inflamación, mejora el equilibrio y la estabilidad, y también fortalece el sistema inmune. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo lo haríamos, especialmente hay muchas mamás, preocupadas con sus niños, y vamos a hacerlo para explicar exactamente cómo usaríamos la terapia. Recuerden, esta vasija está llena de agua con hielos, y vamos a tener listas las toallas. Generalmente, si hemos destapado, el niño o la persona, está caliente, como lo estábamos diciendo, y mantener las calcetas, o las medias puestas. Entonces, primeramente, cogemos un paño, y siempre recomendamos que sean toallas blancas, y la colocamos en la frente, porque ahí está la fiebre más alta. Después de esto, entonces, cogemos el siguiente paño, lo exprimimos bien, está helado, pero exprimido, y lo colocamos en el vientre. Todo lo que es, si es una persona mayor, y hay padecimientos de riñones o algo, bueno, damos la vuelta completa, que sea una toalla blanca, que dé la vuelta completa, y si no, solamente para bajar la temperatura. Inmediatamente después, se pone una toalla seca, después de haber puesto la mojada. Esta, no importa que sea de color, la que está sobre la piel, si requiere que sea blanca. Esta puede ser una toalla, que cubra bien, para poder ayudar a ser como un termo. Y al momento, ponemos una colcha, recuerde las medias siempre puestas, una colcha completa, del cuello para abajo, y esperamos o contamos, si la fiebre es muy alta, se puede hacer cada 10 minutos. Si se trata de algo, para las otras cosas que estuve mencionando, para la energía, el sistema de defensa, bueno, se deja hasta 20 minutos. Cuando es el momento de sacar la toalla, se levanta la toalla seca, se saca la toalla helada que se puso, esta ya está totalmente contaminada ya, la eliminamos, y se deja sobre el vientre la toalla seca, que está un poquito húmeda, y se hace la siguiente postura. Ahora nuevamente usamos otra toalla limpia, la que ha pasado los 20 minutos, y volvemos a colocarla, levantando esto, y poniéndola fría. Ya esta, si está muy húmeda, la cambiamos, y colocamos otra toalla completamente seca. Nuevamente cubrimos la piel de la persona, o el cuerpo completo, del cuello para abajo, con una colcha bien caliente, y asegurándonos que tiene calcetas puestas. Entonces, en la siguiente vez, nuevamente, sacamos la mojada, la eliminamos, y continuamos. Se puede hacer por 3, 4 veces, casi en la tercera, hemos notado que, al estar cambiando también, la de la frente, pueden medir la temperatura, y ha bajado la temperatura del cuerpo, sobre todo una fiebre bien alta. Tenemos esa inquietud, con muchas mamás, que nos han llamado, ¿cómo va a bajar la fiebre del niño? Y esa es una manera de hacerlo, y como es natural, lo podemos hacer también, para mantenimiento, y para nuestro sistema de defensa. Excelente. Número uno, espere que su hijo grite, va a gritar. Espere que el adulto grite, va a gritar. Cuando siente ese helado, eso es normal, la gritería. Pero, cuando se pone todo calientito, y se carga el bebé nuevamente, etcétera, todo va a estar bien. Si el niño se duerme, o la persona se duerme, durante esto, déjalo dormir, ¿no? Si la fiebre no baja, pero se queda en el mismo número, esa es una buena señal también. Recuerden, no estamos buscando bajar la fiebre, lo que queremos es controlarla, para que el virus, la bacteria, se elimine, el cuerpo sabe, que necesita estar caliente, para eliminarla. Lo que queremos hacer, con la hidroterapia, es controlar, ayudar al cuerpo, para que no se suba todo, del calor a la cabeza. Ella mostró ahí también, lo que se pone en la cabeza, esa se puede cambiar también. Ok, y esperamos que eso les dé una herramienta más, para que la puedan usar, al ayudar a otras personas. Mami, últimas palabras. Bien, no, excelente, vamos a tener la oportunidad, la próxima semana, de explicar un poquito, terapias que se hacen con el cepillo, el por qué se hacen, la importancia de que, todos, usemos los cepillos, y vamos a inclusive, a recomendarle cuáles, así que, eso sería ideal. Eso es todo. Gracias, y que tengan un bello viernes.